Triunfo de Lanús, fue triunfazo de Lanús en Mendoza por 5 a 1 a pesar de que en la primera mitad se encontró un desventaja rápidamente después de los 15 minutos por un golazo de Leandro Fernández indudablemente el jugador más destacado que ha tenido Godoy Cruz en esta noche mendocina a partir de ahí Lanús había tenido un momento en donde había dominado al rival pero no había podido concretar sin embargo por Lucas Melano después de la asistencia de Maxi Velázquez encontró la igualdad y antes de terminar la primera mitad cuando se estaba jugando el tiempo de recupero Jorge Ortiz pudo marcar el segundo tanto con asistencia de Melano como para ser completa la noche el segundo tiempo fue el show del delantero cordobés surgido de Belgrano de Córdoba que tuvo la capacidad y la posibilidad de marcar tres tantos más mostrando un abanico inolvidable e inobjetable para situaciones para definir de todos los colores y gustos han sido los tantos que ha marcado el delantero que en una semana muy complicada para Lanús sobre todo por la desvinculación de Santiago Silva muy comentada por cierto y muy polémica se encuentra con esta posibilidad de un triunfo de visitante marcando cinco goles en los cuales no solamente lo mantiene a la vanguardia de la tabla de posiciones sino también que está vivo futbolísticamente uno de Lanús siempre puede pretender un poco más porque tiene buen plantel y un buen cuerpo técnico un gran triunfo de Lanús y muy preocupante la actuación sobre todo defensiva del Godoy Cruz de Mendoza que siempre tiene la capacidad ofensivamente de marcar tantos pero con esta noche ha dado muchísimas ventajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!